Cuando las nubes en el suelo mexicano se niegan a llover, emigra mi paisano, a los estados del suelo americano dejando su labor. Sin cultivar el grano, triste se quedan las casitas desoladas, los hijos, la mujer, las madres olvidadas. Por ellos lloran como pidiendo al cielo que un día puedan volver. De nuevo a nuestro suelo, solo Dios sabe y el tren que va pa'l norte. Cuando el bracero se aleja suspirando, sin un amigo, contrato y pasaporte. Por el alambre se pasan arrastrando. La madre espera con el rostro marchitado, los hijos, la mujer. Mil penas han pasado. Siempre lo esperan divisando en el camino y salen a encontrar. A todo el peregrino. Pero el bracero perdido en la distancia. Fue de los muchos que nunca más volvieron. Tal vez algunos olvidaron su familia. Otros muy tristes de pena se murieron. ah 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 Buenas tardes Teresita, buenas tardes Felipe, pues mira vengo a hablar contigo unas palabras, aquí me atreví a venir a hablar contigo, a despensarla, pero pues mira, si me permite sentarme para decirte lo que te tengo que decir, ¿puedo? Sí, 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 Felipe, sí, gracias. Teresita, como te dije, vengo a hablar contigo seriamente, con mis palabras sinceras, como hombre derecho que soy, yo te quiero mucho, te adoro, te amo con toda el alma Teresita, así que espero que me des una oportunidad para conocerte, porque yo pienso en serio contigo una relación bonita, hermosa, bella, como todo lo que tú te mereces Teresita, así que, ¿cómo ves? Pues me agarraste distraída, no sabía que me ibas a venir a decir eso, déjamelo pienso y te digo. Muy bien, pues me parece perfecto de parte tuya, puedes pensarlo y avísame porque yo realmente lo he pensado que necesito una muchacha como tú, pues para, pues tú sabes, una relación seria, para algún día, pues llegar a algo más formal, así que. Sí, Felipe, deja pienso, yo te digo. Ándale pues Teresita, muchísimas gracias, por atenderme, muy amable, con permiso, que estés bien, gracias. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás compadre, todo bien? Todo bien compadre, acceso, medio, maravilla, patrón, que bueno, que bueno. Felicia a Dios que me ha ayudado y así estoy. Es lo bueno. Y no me voy hasta que no me corran. No, ¿quién te corre? Pues aquí no va a quedar para que estés lleno. Eso va a estar súper bien. Entonces, ¿cómo estás hablando así? Bien, gracias, mire, ya regresé aquí, encuentro a todo, ahora en mi tierra, mira, que tranquilo. Una chulada, mira, no hay chulada. Exacto. ¿Y tú perdido allá? Y los otros, pero no, no. Y los otros que están más perdidos que tú. Que yo, exactamente. Teresita, Teresita, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Felipe? ¿Cómo has estado, Teresita? Bien. Bien, ¿y tú? ¿Me permite saludarte? Sí. Ya sabes que es un placer para mí, pues, siento yo bonito hablar contigo y verte. Tenía el deseo de mirarte, de saber cómo estás. Porque, pues, realmente, para mí es una dicha muy grande, ves, que ahorita seamos amigos, que me aceptes un poco. Pero realmente, yo sí quiero en serio contigo una relación más bonita, más en serio. Y, pues, venía por una respuesta. ¿Qué has pensado, Teresita, últimamente? Pues, mira, lo has estado pensando muy bien, Felipe, y yo pienso que sí te voy a dar la oportunidad. Pero, si yo veo que esto no funciona, pues, ahí dejamos las cosas. Me parece bien, Teresita. Todo el mundo tenemos derecho a sentir nuestros sentimientos, ¿verdad? Mira, yo soy un hombre muy pobrecito, pero soy derecho trabajador. Soy una persona de palabra que te va a cumplir, te va a mantener. Voy a cuidarte, respetarte. Así que, mira, por aquí he trabajado con mi tío Alberto Martínez. En el campo, tú sabes, me ha dado trabajo y soy cumplidor. Y, este, quiero yo comprobarte con hechos, no con palabras. Que tú vales para mí mucho y yo te voy a comprobar que sí te voy a funcionar. Así que, gracias por esa oportunidad para que me das, que me brindas. Porque para mí es un halago, es algo muy bello que tú me aceptes una relación ya más en serio, más formal. Porque es todo mi anhelo, toda mi ilusión tenerte a mi lado, Teresita. Porque sí, sí te quiero y te adoro y te amo con toda mi alma. Así que, gracias, te lo agradezco bastante, ¿ok? Así que, entonces, pues enseguida hablamos más de este tema, más delantito. Si tú me permites que te venga a ver un rato y platicar. Sí, Felipe, estamos bien. Ya como novio, si tú la aceptas, pues. Sí. De ahí nos vamos conociendo un poco. Me parece bien. Sí. Muchísimas gracias, Teresita. No te vas a arrepentir, te lo juro. Eso espero, Felipe. Ándale, pues. Gracias, con permiso. Con cuidado. ¿Cómo está, oiga? Bien. Oiga, andamos buscando aquí a Alfredo Martínez, pues. Anda a la pasada. ¿Anda para allá, para arriba? Sí. Vamos a darle un avistado ahorita, porque andamos buscando trabajo, a ver si nos ocupa ahí en el campo. Pues sí. Un rato, ¿eh? Pues sí. Vamos a darle un avistado. ¿Cómo están, señores? Felipe, ¿cómo te ha ido? Señor, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿Y usted? Todo tranquilo, mire. Sí. Echándole ganas. Sí. ¿Cómo ves? Está solecito bonito, ¿eh? Está bonito, sí. Qué bueno. ¿Qué pues, Pedro, cómo te ha ido? Pues bien, todo tranquilo. ¿Qué andan haciendo por aquí? Dice aquí, pues, este... A lo mejor somos hasta parientes, oye, porque mi tío Alfredo, a lo mejor mi tío también. A lo mejor. Dice que anda para arriba, para la milpa. Hay que ir a buscarlo, mamá, un ratito. Vamos a darle un avistado. Ándale, pues. Ándale, pues, señor. Cuídense mucho. Vámonos, Felipe, a ver qué pasó. Muchas gracias, oye. Hay que un permiso, tío. Ahora lo puedes. Cuídense mucho. Amigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Usted? Pues no muy bien, oiga, porque ando necesitado de trabajo. Pues aquí ya lo encontró. Ah, bendito sea Dios. Pero aquí hay reglas, señor. Dígame. Aquí tiene que estar usted a las 7 de la mañana, en punto para empezar la labor. Me parece bien. Muy bien, gracias. Pues, ¿cuándo empezamos, usted? El próximo lunes que viene ya, pasado mañana. ¿A qué hora me presento? Aquí tiene que estar a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana vamos a estar presentes, señor. Sí, cómo no. Bueno, ahora permíteme, le voy a enseñar acá, el rancho alrededor. Ándale, ándale, pues, gracias, señor. Porque vamos acá a regar las plantas y les voy a enseñar de dónde. Ándale, pues. A ver, vamos. Sígueme, por favor. Hola, Teresita. ¿Por qué tan sola? Si no estoy sola, estoy esperando a Felipe. Felipe. Ay, Teresita. Yo no entiendo por qué las muchachas son así. Ya te he dicho que Felipe está igual de viejo que yo. Y aparte, no tiene ni en qué caerse muerto el pobre. ¿Por qué no quieres andar con él? Porque lo quiero. Lo quiero. Así dicen todas. Así dicen todas. Ok, supongamos que tú lo quieres. ¿Y cómo sabes que él te quiere a ti? Porque me lo ha demostrado. Pero, ¿cómo te lo ha demostrado si no te regalan nada el mendigo? ¿Cómo te lo ha demostrado? No te regalan nada, ni te da dinero, ni nada. Mira, anda trabajando en el campo allá con su tío. Tú mereces algo mejor. Un hombre que te valore. Que te dé todo. Yo siempre te he dicho que tú sabes que me gustas y yo quiero que andes conmigo. Pero, pues, pues, entonces tú no quieres, pues. Es que yo quiero a Felipe. Y sigues con Felipe, la misma canción. Bueno, es cosa tuya. Nomás todo sí te digo. Ese Felipe nunca, nunca va a progresar ni vas a tener nada con él. Si quieres vivir como vive el de muerto de hambre, es asunto tuyo. Ah, pero de todas maneras, si me necesitas, búscame. ¿Sí? Está muy bien. Ándale pues. Nos vemos. Adiós. Ah, qué teresina. Amé. Vas a caer, me vas a ver. Un mendigo. Muerto de hambre. Qué suerte tienen los que no se bañan. Vamos a regar la cebolla. Aquí el aceite lo necesito para empezar a enseñarles cómo está aquí el sistema. Entonces, de aquí, de la cebolla vamos a ir acá, adelante, a regar el trigo. Y allá, el tibón de seguida. Vamos, aquí está allá. Vamos para acá. Teresita, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás? Bien. Sí, muy bien. ¿Y tú? Pues mira, aquí te traje unas mañanitas y serenata, con un ramo de flores de muchos colores. Aquí con mis amigos los tequileros de Zamora. A ver qué te parece esta canción para ti, Teresita, ¿eh? ¡Echale, muchachos! ¡Echale, muchachos! ¡Echale, muchachos! Y es que siempre te traigo en el pecho, Teresita, vas a dispensar. Te traigo este ramo de colores, que en el campo te las encontré. Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré. Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar. Mis caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar. Teresita, te doy mi palabra, que mañana regreso por ti. Y en la noche serena y callada, en mis brazos te haré muy feliz. Teresita, te traigo en el alma, por tu linda manera de amar. Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar. Te traigo, compadre. Salud, compadre. Está buena, compadre. Una salud. Con esto revive el diablo, el judas. Ay, me asustaste. ¿Y eso por qué, Teresita? Estaba distraída. Y no me digas que... Mira, hasta un becerro, de animales. Oye, pues que Felipe robó a alguien o de dónde compró animales, con qué dinero. No, no, compró lo que estamos cuidando. Ya lo sabía. Ya lo sabía, ya lo sabía. Ya se me sea raro. Sí. Pero bueno, a lo que viene mejor. ¿Qué has pensado de lo que te dije? Todavía no lo pienso muy bien. Teresita, ¿para qué pierdes tanto tiempo? Por ahí las oí. Yo no sé si era cierto, tú me vas a decir si sí o no. Que es que tu prometido anda consiguiendo dinero príncipe de Estados Unidos. Muy cierto. Así que se va a pasar el día. Y cómo va a pasar si no tiene papeles, el mendigo. ¿Cómo va a pasar para el otro lado? Pues no sé. Ay, Dios mío. Dios mío. Con estas muchachas. Mira, no seas tonta, Teresita, hombre. Acepta lo que yo te ofrezco. Mira, hasta el becerro está diciendo que lo aceptes, oye. No puedo, yo amo a Felipe. Pero, pero... ¿Cómo vas a amar a alguien que te trae cuidando a los malos cabellos? Por favor. Usa tu cabecita. ¿Usted quiere que haga? Pues lo que yo te digo... Mira, ese, ese, ese... Bendigo... Te va a dejar por ahí, en un rincón, ya cuando... Tengas niños, no te va a ayudar a mantenerlos. Es un pobre diablo que no vale nada. Pero usted entienda que yo lo amo. Ay, no. Las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? ¿Cómo vas a amar a alguien que no te ayuda de nada y te puede cuidar animales? Pues no, no sé. Si puedes ser una reina y tener todo lo que tú quieras, ir a buenos restaurantes, comprarte buena ropa, todo lo que tú quieras. Mira. Mira. ¿Y ese pobre qué trae? No trae nada. Pero a mí no me importa el dinero, yo lo amo. Bueno. Así que no hay ninguna chanza. No. Pues ni modo, tú te lo pierdes. Si me encuentro ahorita por ahí, luego no te vayas a arrepentir. Está muy bien. ¿Sabes qué? No había visto qué ojos tan bonitos tienes. Bueno, entonces, ¿a qué? Con esta pala, es la que se usa aquí para regar la cebolla. Cada raya, aquí le quita un poquito y ya cada raya, la agua entra sola a cada raya. Entonces, son 24 de los que tienen que regar el agua nada más. La ponen la mañana temprano, todo el día, y hasta otro día en la mañana. Le da la pala allá, y ya se regó la cebolla. ¿Y para el riego de cebolla, pues, con la pala? La pala está para abrir aquí, en cada raya. Cada surto, pues. Cada, cada. Muy bien, muy bien. Entonces, lo voy a hacer para regar el próximo lunes, a las 7, la mañana quiero, quiero. Muy bien. ¿Y el porte? Si es que de verdad quiere trabajar. ¿Y el porte de cebolla, qué? No, a todos, no, no, no la van a cortar. Ya mero, le falta poco, unos 10 días. Para cortar allá. Bueno, entonces lo empezamos el lunes, temprano, a las 7. Entonces, le voy a enseñar allá, aquel lado, el frijol. Ahí está el frijol. Va a estar allá. Acá también va a ser. Después que se regó la cebolla, como digo, son 24 horas, y sería todo. Se para el agua allá, y entonces empezamos aquí a regar el frijol. O sea, allá de la... Se termina allá. De la cebolla para acá, para el frijol. Se tapa todas las rayas. Y empezamos aquí a abrir aquí, en cada raya, para regar el frijol. Sigue el corte para acá, para abajo. Sí, aquí el frijol. ¿Aquí en el frijol? Sí, en el frijol. Se acaba aquí, y hay más cilantro, ahí hay cilantro abajo. Hay que también regarlo. Todo aquel cilantro allá y aquel. No. Escuche bien. Acabando aquel frijol, tapamos acá la raya. Y sigue el agua allá, toda aquella esquina del cilantro. Todo lo que se mira por allá. Sí. Va a ser igualmente las cosas. Son 24 horas que van al agua. Qué divino regados todos. Para no desperdiciar el agua. Para que todo se aproveche, y no se pierde el agua sin cuidado. Pues tiene bonita siembra por aquí. Ahí están los aguacates, ahorita tienen fruta. Y, pues, no muchas pero todas tienen fruta de los aguacates. Todo se hacen aquí de la parcela. Y allá tengo un trabajador limpiando el canal. ¿Quieres ir para allá para que vean cómo está el canal ya? Vamos a dar una vuelta, pues. Entonces, el lunes temprano a las 7. Voy a empezar allá donde me dijo. En la cebolla. En la cebolla. Y la doy para acá, para abajo. Y el próximo, la deja el agua, como ya dije, todo el día la deja. Y toda la noche otra vez viene la tumba. 4 horas. Ya empieza aquí. Si acaba aquí, tiene que cambiar el agua a aquella esquina. Aquí el triángulo. Ahí el cilantro. Muy bien, muy bien. Qué regalo. No, pues gracias que me dio la oportunidad de trabajar. Oiga, estas dos semanas me van a servir mucho. Yo se lo agradezco bastante. Pues, ojalá y aprenda aquí como trabajamos aquí en el Ojo de Agua. Bueno. Las vices trabajan diferente y cada lugar son diferentes. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Algo más que quiera decirme? Aquí, primer paso, mucho respeto se necesita, honestidad y lealdad. Cuente con eso. No ofender a nadie. No importa cómo camine, físico, religión, sexo o hable. Hay que respetar a la persona. Muy bien, muy bien. Tenemos respeto. Muchas gracias. Muy bien. Espero que haga eso como yo les digo. Patrón, como usted, de las órdenes se van a cumplir. Bueno, me agradezco. Los siguen las reglas, gracias. ¿Cómo estás, José? Aquí andamos, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos hombres, bien tranquilos, hombre. Pásale para acá. Aquí andamos, aquí andamos. Echarnos una canción de aquellas que te reventabas en aquellos tiempos. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Cuál quieres? Una que le quede bien aquí a mi compadre. A ver, rejamín, ¿cuál quieres? A ver, ¿qué te parece esa de por una mujer casada? Ya está. Ahí le va. Echale ganas. Sí, es más o menos así. Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras no me hace nada. Si ella me quiere seguir. Para quitarle el intento, yo me la voy a llevar. Al pasar la temporada, después se las vuelvo a traer. Y ese novillo nuevo le dije que no y que no. No, 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 no. Un cuerno lo tiene gacho y el otro se le cayó. Vete negra consentida, Rosero, no te engañas ya. Si quieres perder la vida, después todo Dios lo tendrá. A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar. No la levantó su dueño, yo la vengo a consolar. Por una mujer casada me dicen que debe morir mentira no me hace nada. Si ella no me quiere seguir. Ahí la tienes. Hombre le salió de maravilla compadre. ¿Cómo bebes a mí? Al puro fregadazo. Ahí estamos, primo. ¿Qué está el diablo? ¿Cómo andamos? Al puro. Es todo, es todo. Que bueno, que bueno. Aquí andamos. Buena esa rola, Simón. Dale, primo. Ahí estamos, al rato. Dale, que te da bien. Ahí estamos. No, ahí estamos. Carac champiño. No va bien. Buenos días, señores. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Aquí voy para arriba, ¿vale? ¿López? Voy a trabajar allá con mi tío Alfredo Martínez, que me dio trabajo dos semanas. Ahí en el campo tiene cebolla, cilantro, tiene frijol, tiene bastante. Así que voy a tratar de aliviarme unas dos semanitas, porque ando bien jodido, bien necesitado de trabajo. No, pues es que sí hay que echarle la chamba, porque de qué manera vamos a andar por ahí dando la vuelta. Vamos a hacer, hombre. Entonces hay que hacer la lucha. Con permiso, que estén bien, muchachos. Ahí estamos, Felipe. Ahí estamos, gallo. Muchachos le ganas, porque no se acabe. Muchachos le ganas. Gracias. ¿Todo bien? Está bien. Ay, Diosito santo. A levantar los surcos, a puro asadón. No, hombre. Yo ocupo un tractor, pero ¿de dónde? ¿Tractor de dónde? Hombre, jamás con ese asadoncito. Está bien difícil. Está muy duro el cerro. Teresita. Teresita. ¿Qué pasó, Felipe? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Aquí, da. Como damos unos palos, bien. ¿Tú? Pues, triste, aguitado. A ver, ¿por qué, Felipe? A ver, dime. Porque aquí la cosa, yo la veo muy difícil, de plano. Ya le hice la lucha por todos lados, pues, a tratar de ahorrar, trabajar, y trabajar, trabajar, y, este, conseguí unos centavos prestados con algunos amigos, joven. No, usted está bien difícil, pero ¿qué quieres hacer? Pues, mira, tenía pensado, y, pues, vine a decirte, avisarte. Tomé yo la determinación de... llevo toda la ilusión grande de irme a los Estados Unidos y trabajar por allá, y que Dios nos bendiga, pues, de esa manera, que es esto. Pues, mamá, no me olvides, Felipe. Claro que no, Terecita. Porque le quiero yo bien mucho. No, yo te adoro y te amo. No, no, no. Se trata de que... voy a trabajar allá, y, este... voy a tratar de cruzar, pues, dicen que está bien difícil. Eso platican, ¿verdad? Yo es la primera vez que voy, nunca he ido hacia el norte, jamás. Me han contado nada más, Terecita. Pues, échale ganas, Felipe. No queda de otra. Yo te voy a esperar, no te preocupes. ¿De veras me esperas? Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Ay, Terecita, eso me da como más ánimo, fíjate. Me voy con más ganas. Sí, échale ganas, Felipe, y... para que todo salga bien. Cuando llegues nos podamos casar. Ay, 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 ay. Esas palabras me hacen más fuerte, me das mucha, mucha, mucha aliento, mucha ilusión de poder ir más contento porque venía bien aguitado, fíjate. Así que con tus palabras, pues ya me siento un poco mejor y voy a tratar, Terecita, de cruzar, como te repito, porque está bien cara la pasada. Por ahí me dijeron, no sé, cuentan que es caro y voy a tratar de lograr todo. Así que vine a decirte, a avisarte, a despedirme de ti, pero me voy contento por tus palabras tan bonitas. Sí, Felipe, echará muchas ganas. Fíjate nomás que apoyo tan bonito, yo me esperaba de ti algo bello y estoy escuchando tus bellas palabras y me voy contento con la bendición de Dios. Que Diosito te acompañe también a ti, Terecita. Muchas gracias, Terecita. Y gracias por tus palabras, no sabes cómo te agradezco que seas tan comprensiva. Sí. Virgencita de Guadalupe, Reina de México, Reina de América, Madre de Nuestro Señor, Jesucristo Milagroso, con mucha humildad, con mucho respeto, te pido bendiciones para todos los mexicanos de México y todos nuestros paisanos que radican en Estados Unidos y que me des tu licencia de poder llegar con buena salud a Estados Unidos. Mucha gente dice que en el norte se gana mucho dinero. Primero, a ver qué suerte me toca. Primero Dios. Primero Dios. ¡Gracias! 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 ¡Terecita! ¿Qué pasó? Quería hablar contigo A ver, dime ¡Habla! Y... si voy a aceptar tu propuesta ¿De verdad? ¿No estás jugando conmigo? No, de verdad Y luego pues no, ¿qué querías tanto a a Felipe? Pues estuve pensando unas cosas y él se fue para acá No me ha mandado ni dinero, ni mensajes ni cartas, ni nada ¿Te acuerdas que yo te lo dije? No va a ser caso de ti Yo te aseguro que si llegó a Estados Unidos se encontró otra y se olvidó de ti Pero... mira Lo que vamos a hablar tiene que ser en serio O sea, yo no quiero que que te vayas a burlar de mí porque... pues yo hace mucho tiempo que que te quiero y no... no quisiera que fueras con mis sentimientos Sí, está muy bien ¿Estás segura? Sí ¿Y qué le vas a decir a Felipe cuando venga? Pues... que él se desobligó de mí A ver Teresita, mira qué bonito está todo esto Sí, muy bonito ¿Y estás segura que no estás arrepentida del muerto amigo? No ¿No? No, no me arrepentí Que bueno Me da mucho gusto que te sientas bien Y como te dije, tienes tus bien ojos pero el cielo Y todo No, no, no más los ojos todo aquí Mira que venga ¿Sabes qué Teresita? ¿Qué? Hiciste muy bien con andar conmigo y dejar ese cabrón de Felipe Como te dije es un pobre diablo que no tiene ni que caerse muerto Tú no mereces eso Estás joven, estás bonita Tú tienes todo, un futuro por delante Y con ese pinche viejo no vas a llegar a ningún lado Tienes razón Es un mendigo Lo que pasa es que tiene mucha pinche labia el cabrón y eso con que canta y que les canta canciones y que no sé qué cosa Y ahí van las muchachas, mira a caer con ese pendejo No Conmigo no te va a faltar nada ¿Me crees? Sí Espero que no dudes de mí No, claro que no Hace mucho, mucho, mucho tiempo que yo andaba buscando una muchacha como tú Y al fin, fíjate donde la vine a encontrar Tú que realmente eres una muchacha buena Y mereces todo lo mejor Y mereces todo lo mejor ¿Me crees? ¿O crees que nada más te estoy...? No, si le creo Yo nunca digo mentiras Terecita A mí no no me gusta eso Yo cuando no siento algo pues mejor no lo digo Y cuando digo algo es porque pues porque eso es la verdad Si tú quieres preguntarle a la gente que me conoce para que te des cuenta No, pues me lo has demostrado con hechos no con palabras Sí Sí, pues sí, así es porque la mayoría como te digo no más hablan y hablan y las palabras pues las palabras se las lleva el viento No es cierto Entonces, pues espero que que andes a gusto conmigo pues Sí, sí lo estoy Pero, ojalá que sea para para siempre Va a ver que sí ¿Tú crees? Sí ¿No crees que te vas a arrepentir? No, ¿por qué? No, pues no sé, uno nunca sabe pues solamente tú sabes lo que piensas No, no tengo por qué arrepentirme Eres muy bonita Gracias Y aparte bonita, buena persona Gracias Pues vamos a seguir caminando por ahí, ¿no? A ver qué miramos Sí ¿Te parece? Sí Muy bonito el campo, ¿eh? Sí Muy bonito el campo, ¿eh? Muy bonito el campo, ¿eh? ¿Sabes qué, Teresita? Estoy un poco preocupado ¿Por qué? Pues porque has de tener muchos admiradores Digo, aparte de ese mugroso de Felipe Pues sí, no te lo voy a negar, pero a nadie le hago caso Pero sí tienes admiradores Sí Sí Pero no le hago caso a nadie ¿Y tú crees que siempre vas a andar conmigo? Sí, ¿por qué no? Pues no sé, es que Yo soy muy mayor para ti Y si encuentras uno más joven, pues No sé, pues tengo miedo que me dejes por él No, pues para el amor no hay edad ¿De veras? ¿Tú crees? ¿Así piensas? Sí Pues ojalá que así sea, porque Si no, me veas de dejar muy triste No, no tengo por qué No tengo por qué dejarlo triste Pues si te enfadas de mí y te consigues otro novio, pues ¿Te imaginas cómo, qué va a pasar conmigo? No, no me enfadaría jamás ¿Dónde voy a encontrar otra como tú? Ya no hay más Pero pues, tengo que confiar en ti, no me queda otra, tengo que confiar en ti Sí Hasta ahora, pues Yo sé que Tú eres una muchacha decente Y no andas con uno y con otro Como otras muchachas, pues Porque ya ves, aquí en el pueblo, pues Pues todo se sabe Sí Entonces, pues Nomás por esa parte estoy tranquilo, porque Aquí no se puede ocultar Toda la gente anda en el chisme ahí Sí Y si anduvieras con alguien algún día, pues Segurísimo que yo me daba cuenta Y vaya que sí ¿Verdad? Pero pues dices que no lo vas a hacer No Yo, en realidad yo, lo mío es Es algo serio que pienso contigo No es No es jugar, ni nada de eso Y pues por lo mismo, yo también busco pues una persona seria Seria Que no juegue con mis sentimientos, porque Pues eso sería muy feo, pues Sí Y como te digo, pues Yo voy a confiar en En ti De... Tal Felipe no me preocupo, porque ya sé que ese, pues No vale la pena Pero, híjole, hay tantos Tantos hombres que en el mundo que andan detrás de las muchachas bonitas como tú No, no te preocupes Pues... Vamos a esperar en Dios que así sea, pues Y... Como te digo, yo, lo mío es Pues algo para Tener una relación formal No para... Para un rato Eso... Eso a mí realmente no No me interesa, yo necesito una relación formal Y si tú estás dispuesta, pues Yo te aseguro que no te vas a arrepentir Sí Está muy bien Porque como te digo, si... Si me dejas, pues ya Ya no voy a encontrar otro como tú, pues dónde Pero, ¿por qué te voy a dejar? Pues por lo que te dije, porque pues estás muy joven y... No... Tú no pienses en eso No... Tú no más disfruta el momento y no pienses en eso Sí, ¿verdad? Pues sí, tienes razón Vamos a vivir el hoy, porque... Lo pasado ya fue pasado Y el mañana, pues no sabemos si existe o no existe el mañana Entonces, pues hay que... Como tú dices Vivir el momento del día de hoy Ajá Y pues por ahora yo me siento muy contento contigo Espero que tú también Sí Sí Entonces, vámonos Pues sí, vamos Mira... Qué bonito rollo, ¿eh? Sí Está muy hecho el agua, ¿verdad? Sí Sí Ah... ¿Ya habías estado por aquí? No A ver, vamos a ver qué por acá A ver, vamos a ver qué por acá No 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 ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Aquí, echándole ganas ¿Qué tal, Diablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ¿Qué dicen? Pues tranquilos, aquí echándole ganas Nomás a ver qué se ve por ahí No, pues todo está muy bueno por aquí Todo está bien Oye, te quería decir algo A ver Sé que andas por ahí con la mujer de Felipe ¿Qué pasó con eso? Son camaradas No, no, no Mira, para empezar no somos camaradas Porque yo ni siquiera lo conozco Y en segundo lugar Yo no ando con la mujer de nadie Yo no Pues es que yo te miré Ya entré el pajonal que andabas echándole ¿Qué puedes? No, te equivocaste No, no Son camaradas aquí del Teltown Del lugar Pues aquí, pues vecino Pues somos conocidos aquí nomás Pero amigos no somos Bueno, ahí tú sabes Jamás nadie me ha visto, hombre Como que me viste ¿Cómo? Bueno, nomás te digo No te vi Que no le vas a hacer la mano por el pinche Para jonar allí Bueno, pues si me van a estar reclamando cosas Mejor ahí los dejo, muchachos No te vayas, hombre Cuídate mucho Porque ese hombre está medio destrabado Viene Yo te voy a aventar palomitas ¿Qué pasó Teresita? Estás muy escondida No, aquí la Gerardo Viendo que casi no hay comida Ni el maíz no se nos está dando ni nada Sí, pues no ha llovido mucho este año, ¿verdad? Sí, pues Pero tú de qué te preocupas Bueno, pero primero dime una cosa ¿Qué pasó con aquel tal, este, Felipe? ¿Ya te escribió? ¿Te mandó dinero o qué? No Nada Yo te lo dije Yo te lo dije, que no te convenía Te aseguro Que anda con otra en Estados Unidos allá Ni me diga por qué Ya me tiene bien decepcionada Mira Esos que se ven calladitos y muy calmaditos Son los más cabrones Aquí no hay muchos hombres decentes en este pueblo El único decente soy yo Pero pues No sé ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te casas de una vez conmigo? Yo estoy seguro que él ya se casó ¿Qué dices? No, no, no lo pienses tanto, no lo pienses tanto Ya me conoces Sí, está bien No te voy a hacer igual que él Está muy bien Yo voy a ser diferente Sí, porque ya me tiene bien espantada Con lo que te hizo él Con lo que me hizo él, ajá Pero te digo, yo no soy como él Entonces, ¿qué? Está bien ¿Nos casamos? Sí Pero yo quiero tener, aunque sea una niña o un niño Sí, está bien De preferencia una niña Para que te ayude aquí a las cosas de la casa Y pues, yo me la abrigo y tú sabes que yo no tengo problemas con eso Pero, también te digo que, ahora que estemos casados, pues vamos a cambiar de casa, no vas a vivir aquí Está bien ¿De veras me aceptas para casarnos? Sí ¿De veras me aceptas para casarnos? Llegó Felipe ¿Y por eso te preocupas por Felipe? Mira ¿Tú? ¿Tú? Ya te casaste conmigo No estás sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué te preocupas? Pues el que pueda hacer ¿Y qué va a hacer? Nada ¿Nunca te escribió? ¿Nunca te mandó dinero? ¿Nunca nada? ¿Qué esperaba? ¿Le ibas a esperar toda la vida o qué? No Mira Si viene, de que seguro que va a venir a buscarte Tú me lo dejas Yo me encargo de él, yo lo con él Ya no me eso faltaba que un pobre mugroso, después de no mandarte nada, todavía te iba a exigir que lo esperabas No, no te preocupes No, no te preocupes Vete, vamos No te preocupes, no va a pasar nada Mira, ahí viene Felipe Hijo de la Ya ni sabes ¿Qué pasó Felipe? Pedro ¿Cómo te encuentras? Cuánto tiempo sin verte, hombre Quiero saludarte, Pedro ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Usted cómo ha estado? Vamos llegando De Estados Unidos Pero vengo asustado, vengo escamado Ahora, ¿por qué? Está todo bien caro, vale Por allá Mira Mil dólares de renta por un cuartito ¿Uno? ¿Misionero? Fíjate nomás Raite Y a los paisanos pagando casas y a millones y todo Mano, no, no, no Traigo poquito dinerito Poquito, muy poquito Pero también traigo una droga de por aquí Hay a Javier Méndez de Santiago Seguí yo Y acá por acá El Chaparaco Por allá Javier Ríos Me prestaron también Y otro amigo por ahí que me prestó Todavía no les pago, fíjate Así que Ahorita el dólar va para abajo Y poco trabajo No sirve ahorita No sirve No se que va a pasar Pedro Porque vengo yo Primera vez que fui Y última vez que voy Porque A mi no me fue nada bien Fíjate que Vi que todo estaba por las nubes Todo carísimo Vengo bien asustado ¿Qué me recomiendas? Mira Felipe No necesitas ir a Estados Unidos Aquí se gana billete Trabaja conmigo Mira también Bueno, gracias, gracias Aquí hay billete No, hombre Que puede Voy a poner unas gallinas Una nopalera Y si me das trabajo Pedro Te lo voy a agradecer Porque si voy a ocupar Al mago no va Mira Y todo se arregla Aquí en México También hay billete Bendito sea Dios Mira, sabes que Todavía ni siquiera voy a ver A mi prometida Ni nada, fíjate Porque traje poquito vestido para Poquito dinero, digo Poquita feria Para su vestido blanco Fíjate, nada más Y una fiesta chiquita Por ahí, pobrecita Nada más traigo eso Bueno, ni modo Hay que hacerle la lucha A lo que caiga, está bien Y tratar de pagar las drogas De aquí, de los camaradas Que me hicieron el favor De prestarme Así que Cuando gustes Si me das trabajo Gracias Ya sabes, estoy a tus órdenes A todos tiros Ándale pues Ahí me avisas Ya uno Se va bien Señor, gusto saludarle Usted es inteligente Un buen amigo Que haya venido con bien Muchas gracias Aunque no haya ganado dinero Que no haya venido con bien Ándale pues Eso es todo Eso es todo Esos son los amigos Esa voz me agrada Es todo Con permiso Pedro Que te va bien Igualmente Ahí nos vemos Órale, se va bien Mira, por eso me gusta vivir aquí Porque aquí están los nopales ¿A poco te gustan los nopales? Sí, a ti no te gustan Claro que me gustan Hasta las tunas ¿Y a ti? También, muy ricas Ya sé por qué te gustan las tunas ¿Por qué? Porque estas parecen tunas De esas que son rojas Y se te pintan más bonito los labios Con las tunas ¿Verdad? Sí Oye, pues aquí hay muchas cosas Sí Mira Por eso me gusta mucho mi casita Por eso no te quieres ir a ver En ningún otro lado Por eso Está muy bonito Muy bonito Muy bonito este lugar Sí Más que la ciudad En la ciudad puro smog Y puro tráfico Y aquí Tranquilo de la vida Sí, muy tranquilo Qué bueno Pues vámonos a la casa Sí, vámonos T4 T4 1 T4 Uija T5 T3 T3 T4 T5 T4 Ahí viene Felipe Pues ni modo, me va a tocar decirle Pues sí Prefiero decirle yo a que se vaya a pelear con Benjamín Teresita Ya llegué Teresita No es el norte como lo pintan Como platican Que se barren los dólares con la escoba No es cierto, yo creí Por primera vez Pensé que era fácil el norte Pero es muy difícil, fíjate Solo del coyote fueron Diez mil dólares De coyote Luego De renta, mía Un cuartito de renta Mil dólares El raite La comida bien cara Trabajé De sol a sol Se levanta uno a las 5 de la mañana Teresita Hasta las 6, 7 de la tarde Diario todos los días Pior que un burro como un esclavo Así es el norte Traigo poquito dinero Poquitos centavos para Comprarte tu vestido blanco Sencillamente ¿Verdad? Y ya llegué aquí estoy Pues Con lo prometido Para que me cumplas Pues ya es demasiado tarde Felipe ¿Pero por qué? Pues yo ya me casé Tengo hasta una niña Tú nunca me escribiste Nunca me hablaste Yo hasta pensé que te habías casado por allá No, Teresita No, te estoy explicando Mira Todavía estoy endrogado aquí Debo dinero Aquí a Javier Méndez de Santiago Y ahí para abajo Le debo dinero Al otro señor mayordomo Que tiene parcelas Gerardo Gutiérrez Hombre del escrito Le debo otro dinero Y poquito por allá y por allá Pero sí traigo lo suficiente Para tu vestido blanco Demasiado tarde Se acabó todo Felipe Por tu culpa ¿Estás segura, Teresita De lo que estás hablando? Bueno Discúlpame Discúlpame Pero me tengo que ir Yo te pido perdón, Teresita No Tengo que ir No te vayas, Teresita Espérame No seas ingrata ¿Qué pasó? Nada Todo bien ¿Pero qué te dijo o qué? Nada Me dijo pues que ya venía a casarse conmigo Pero yo le dije pues que ya estaba casada contigo Si quieres yo voy a hablar con él No, ya para qué Ni él ni te conoce Ni nadie Y así está mejor Si ya estamos felices ¿A qué? ¿Te vas a mover algo? No, así ya Pues ojalá que nunca te vuelva a molestar el cabrón Porque conmigo no va a jugar Está bien Ya todo está bien ¿Segura? Sí Bueno, pásale pues A ver qué comemos A ver, vengase a ver mija Para que veas la casa que les compré Para vivir los tres Pero porque esta casa Me gusta más aquella ¿Cómo? Me gusta más aquella No mami Está más bonita esta casa Mejor aquí Ya ves a mija Le gusta mejor esta casa ¿Te gusta esta o la otra casita vieja ya? Aquí ¿Aquí? Sí Pero mira mija Es que tenemos que complacer también a tu mamá ¿Por qué no hacemos una cosa? Llevamos uno unos días allá Y otro día acá Y así En los dos lugares No, mejor aquí también ¿Mejor aquí? Sí ¿Segura? Sí ¿Y tu mamá quiere vivir allá? ¿Cómo le hacemos? Bueno La llevamos para allá Cuando tenga ganas de estar allá ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver A ver si vemos la casa ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar? ¿Ya te gustó? ¿Ya la has visto? ¿Ya la has visto acá? Porque te lo haces mejor hasta aquí Imagínate En un ranchito en el cerro Dejé a mi mujer amada Te dije que muy pronto vuelvo ¿A qué esperes mi llegada? Ya se pasaron las fiestas Y se llegó el aguacero En calma si te desesperas Con adiosito primero El tiempo se irá volando Yo estaría aquí a vuelta de año Si Dios nos crea esta vida Para llevarte de blanco Yo sé que duele estar lejos Pero por eso me aguanto Que vine para la frontera Para cruzar por el cerro Con la esperanza en el pecho De trabajar donde fuera Quedó atrás el aguacero Quedó atrás el aguacero El campo está Para la cosecha Azulito está el cielo Y yo voy cortando brechas Camino de Juan Dureo Que subes para Moreno A San José Tú me llevas Con la dueña de mis sueños Los meses fueron volando Ya estoy aquí, vida mía Corre para tenerte en mis brazos Y acariciar tu mejilla Para tenerte entre mis brazos Por el resto de mi vida